¡Suscríbete! 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 ¡Uno! ¡Más metajo! ¡Suscríbete! ¡Más metajo! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El niño! ¡Uno! ¡El niño! ¡Sí, se juega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás listo? ¡Let's go! As I step into the Adolucha Join mis amigos, we're gonna beat ya Next to you on a swim, we're gonna teach ya Adolucha, Adolucha Here we go